La Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó la condena de 30 y 20 años de prisión contra Héctor Luis Reyes Ortiz Randi y José Rafael Santos Cruz Felito hallados culpables del asesinato a tiros del taxista Ángel Enrique Sabreu ocurrido en febrero del pasado 2017 en el sector Cristo Rey de esta localidad Hoy por hoy nos encontramos aquí frente a la Corte y queremos darle gracias de manera especial a esta Corte por la sentencia y ratificación de la sentencia que hemos tenido contra Randi y Felito ¿Quiénes son Randi y Felito? Eran los cabecillas, los patrocinadores de una banda temida de cinco como todo el pueblo de San Francisco de Macorís y todas las zonas aledañas Recuerdan, ellos son los patrocinadores de los dos muertos que ocurrieron en la cabaña de otros muertos más camino a Santiago que fueron intervenidos por la policía y fueron muertos en un enfrentamiento a tiros Esa banda, esa banda se encargaba de atracar Motoconchita, negociarlo y después de negociarlo, aterrorizarlo y no podían dar parte a la policía le vendían los motores de nuevo después que lo atracaban Bien, nosotros como Comisión Nacional de los Derechos Humanos vengamos desde Santo Domingo dándole seguimiento al caso de Randi y Rafaelito nos sentimos más complacidos con la justicia de acá de San Francisco de Macorís del Ministerio Público y exhortamos al pueblo dominicano que cuando encuentren y sepan de gente que andan atracando, robando y matando a gente que pongan su denuncia y le den seguimiento Hoy con la ratificación de 2030 nos sentimos súper orgullosos y le vamos a dar seguimiento más a unos cuantos casos que existen en San Francisco de Macorís Esta dolorida porque fue mi sobrino que mataron a las 10 de la noche aquí en San Francisco de Macorís a mí me llamaron a las 12 de la noche, a esa hora yo salí de la capital para acá buscando el peligro también para mí y para mi hijo que veníamos de camino porque yo no me sentía bien en mi casa Yo decía... ¿Quién era el sobrino suyo? Ervin Ervin ¿El sobrino que mataron? Alexi Ángel Enrique Ángel Enrique Entonces yo no me sentía bien, si yo amanecí en mi casa esa noche no iban a enterrar juntos porque yo no podía estar en mi casa esa noche con la desesperación que yo tenía Esto es todo Él no se sabe porque ellos no han declarado nada, no han dicho nada porque no sabemos que es lo que ha pasado INTN, sus noticieros regionales, Robinson Polanco